Hola mi gente, bienvenidos una vez más a este canal y a un video nuevo Hoy vamos a estar haciendo un video super pero super épico Vamos a estar haciendo una escultura Me encontré con un material bastante pro Con el que se puede hacer una escultura así que me lo compré Para hoy hacer una escultura realista lo más pro que pueda Aquí tenemos con lo que vamos a hacer nuestra escultura Monster Clay o Clay Vamos a abrirlo y ver como es esto, a ver como funciona Wow, que lindo Ahora mismo está super duro, es una piedra Según estuve leyendo las instrucciones, como funciona esto es que si tú lo calientas se pone blando Y si se enfría se pone duro Así que nada, vamos a calentarlo a ver si ablandamos esta piedra Bienvenidos a la cocina, vamos a calentar un poco esto en el microondas Dos minutos para empezar Esto se está poniendo bueno, vamos a ver Estará listo Bueno, bueno, ya el pinchito este entra Wow, algo que me gusta es que no te ensucia Suavizó bastante pero yo creo que hay que darle como dos minutos más Hay que tener cuidado ahora cuando lo saquemos porque puede quemar Ahora sí está bien suavecita Tengo miedo hasta apretarlo Vamos a llevarlo para el estudio y lo vemos ahí Porque si le embarro la cocina a mi mamá hay que desaparecerse de aquí Ya aquí estamos a salvo y podemos formar el reguero Está bastante suave, fíjense como la toco y se mueve Vamos a pinchar a ver Mira, mira como sale un líquido Esto que cosa es, sopa, Nutella, que es esto Wow, pero que líquido está esto Wow Uff, la toquéis, sí que está caliente Estuve investigando y no pasa nada Cuando se enfríe vuelvo a su estado normal Y lo puedes volver a calentar cuantas veces tú quieras Así que vamos a empezar nuestra escultura Estoy muy emocionado por esto Ah, pero que vamos a hacer No sé si hacer un personaje Que ya todos conocemos de película, de serie O si hacer un personaje de mi imaginación Yo voy a hacer un personaje de mi imaginación Y ya después, en otro video Si ustedes quieren que haga algún personaje en específico Me lo dejan dicho en los comentarios Así que lo que vamos a hacer es Un boceto del personaje que vamos a hacer en nuestra escultura Uno frontal y uno de perfil Para podernos guiar en los diferentes planos Y voy a hacer un personaje de los míos Con su capucha, las orejas largas Y por supuesto, el chivito Por un perfil le voy a hacer que la oreja se le vea Y por la otra que la capucha la esté tapando Porque yo no soy muy amante a las cosas simétricas Así que por eso lo voy a hacer así Solamente voy a dibujar el perfil que se le ve el oreja al otro Ya va a ser más fácil Ya tenemos nuestro boceto Para hacer la estructura Vamos a usar toda esta pila de pechero De alambre Y tenemos dos ventajas con esto Que nos ahorramos material Y que es más fácil de colocar Y listo Aquí está nuestra estructura Ahora estamos listos para empezar a poner material Y empezar a hacer nuestro boceto escultórico Bueno, me imagino que no se diga así Pero lo que quiero decir es que En la escultura es igual que en el dibujo Lo primero que tenemos que ir haciendo es como un boceto Antes de empezar a dar detalles Primero tenemos que estar seguros que está proporcionado el rostro Y luego empezaremos a detallar un poco más No es por nada, pero eso está rarísimo Tú, tranquilo y tiempo al tiempo Y no les voy a negar que como todo comienzo es algo difícil En mi mente yo pensaba que esto iba a ser mucho más fácil Ya que hacer un rostro para mí es relativamente fácil Pero en escultura es otra cosa completamente diferente Y al principio sí que los ánimos se me cayeron un poco Pero hay que persistir Una vez ya tenía donde iba los ojos, la nariz, la boca Empecé a quitarle material en los lugares más profundos Y a ponerle material en los lugares más voluminosos Me hice de algunas herramientas que me facilitaban Trabajar con este material No son de muy buena calidad la verdad Pero tampoco les puedo reclamar mucho porque las compré bien baratas Y con esto fue que fui mordiendo la cabeza Como ustedes saben en el boceto el personaje tiene una capucha Pero eso lo vamos a hacer después Hay que hacerle la cabeza como es 100% Para que después esa capucha tenga una caída bastante natural Después de ponerle la oreja Ya el personaje iba cogiendo forma Ya me gustaba y empezaba a disfrutar esto un poco más Este personaje que creé yo se llama Nitsu Y en el nombre hay un easter egg Así que vamos a ver quién descubre qué hay en el nombre Déjenlo dicho en los comentarios Pues Nitsu es un duende elfo Su padre era un duende y su madre era una elfa Es una unión un poco raro Pero el amor existe sin importar la raza Cuando llevas trabajando varias horas El material se empieza a endurecer Y esto tiene su parte buena Porque es más fácil hacerle los detalles Aproveché para empezar a dar un poco más de detalles De lo que quería del personaje en la boca En los ojos En las orejas Eso te está quedando feísimo Deja que Harold Trabaje Sí, hay que darle tiempo No empiecen a discutir ahora El Minion siempre está buscando pleito Tranquilo que yo tengo fe en que esto va a salir bien Ustedes van a ver Cuando ya tenía el rostro con más o menos el parecido que yo quería A esto le falta mucho Traté de empezar a alisar un poco Esto lo hice con una herramienta que es como un cepillito metálico Como una escobita de pelitos de alambre Con esto emparejé bastante el material Y necesitábamos darle calor Para alisarlo bastante Ya saben que con el calor esto como que tiende a derretirse Mi gente me prestaron esta pistola Esta es un aire caliente Y con esto creo que vamos a derretirlo un poquito Para alisarlo bien Mira con esto se alisó bastante Y cogió hasta un poco de brillo Ahora lo que me di cuenta es que a Nisoo Le faltaba un poco más de volumen en la nariz A mi me gusta alquiarle un poco la nariz Le empecé a agregar un poco más de material en los pómulos Y alrededor de los ojos hasta la ceja Creo que este volumen le hacía falta Y el bordecito del labio superior Y esto lo ayudó muchísimo Ya Nisoo está haciendo más lo que yo quería Mi gente ahora se viene un gran cambio Creo que está listo para ponerle ya la capucha Y ustedes se preguntarán Pero Harold A Nisoo le falta una oreja Tranquilos chicos Que hay que ahorrar material Porque no me va a alcanzar Entonces lo que se me ocurre Es que le vamos a poner un alambre en forma de oreja La capucha lo cubre Y coge la forma de la oreja Como que la oreja está allá abajo Y nos ahorramos material También tenía que limpiar el cuello Porque después que le pusiera la capucha Iba a ser muy difícil trabajar en el cuello Así que con la pistola Lo derretí un poco Para que quedara lo más liso posible Y le puse el cuello de su vestuario Empecé a armar la capucha La verdad no hice una sola pieza para la capucha Voy a hacer piezas pequeñas Y las voy empatando Si al final Nisoo es un elfo Duende del bosque Que esa capa puede ser que la tenga arrepiada Y incluso creo que se vería hasta mejor Que el gorrito quede viejito Y que le podamos hacer unas costuras Unos empates Unos detalles así bien épicos Y la capucha le dio tremenda pinta Nisoo está cogiendo una gran forma Y ya es Minions Y mira Tiene que callarse la boca Porque está quedando espectacular Bueno la verdad que si tú siempre te sales con la tuya Es que tú siempre estás hablando por hablar Algo que teníamos que hacerle Para que se vieran mucho mejor Es hacerle lo que viene siendo el iris del ojo Y bueno lo que normalmente hacen en las esculturas Es abrirle un hueco Y como la luz no entra Cuando lo ves de lejos Te da esa sensación de que es el iris del ojo Ya aquí empezábamos a detallar mucho más También tenía que hacerle las cejas Todas estas texturas que uno empieza a hacer Y detalles Le va dando una vida al personaje tremendo Y otro detalle que le teníamos que hacer a Nisoo Es una cicatriz que tiene en el ojo izquierdo No perdió el ojo de Milagro Esa cicatriz se la hizo su mayor enemigo En una batalla Un enemigo muy poderoso Su nombre es Cardo Y si quieren que haga Cardo En una escultura Que sería la segunda parte De lo que podía ser una serie Déjenmelo dicho en los comentarios Y apoya este video con likes Y les hago a Cardo Esto es una historia inventada por mí Son personajes inventados por mí ¿Quién sabe? A lo mejor el día de mañana hacemos aquí una película Comenten si saben que le faltaba a Nisoo Pues sí Seguramente adivinaste Y es el chivo Nisoo tiene un chivo bien largo Así que obviamente que le vamos a hacer este chivo Con varias ondulaciones Y vamos a hacer esa textura de pelo El gorro también tuvo su herida Se rajó un poco Entonces tiene una costura Que fue una reparación Esos detalles teníamos que hacerlo Unos detalles del vestuario Que creo que le dan tremendo toque Y un poco más de textura de cabello Y unos cabellos que caen cerca de la oreja Estos son detallitos que le dan tremendo toque Mi gente Quiero decirles que esto lo he disfrutado un montón Ojalá y les guste mucho este video Y lo apoyen a like Y hacerle la segunda parte No les miento Aquí tengo ya otro Monster Clive Esperando por convertirse en un personaje Y Nisoo está terminado Y ustedes querrán verlo completo Señor director Vamos a presentar a Nisoo Se viene la escultura de Nisoo El único elfoduende de la historia Le dejo en la descripción el enlace De Monster Clive Donde yo lo compré Por si la están buscando Y quieren probar hacer algo con ella Y bueno mi gente Esto ha sido todo por este video Yo espero que te haya gustado Si ha sido así Ya sabes lo que tienes que hacer Apóyalo con un like Y recuerda que aún no has visto Ni mi mejor Ni mi peor dibujo Así que suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la próxima Chao 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 Chao